Y no quiero más, pero me lloran de soberanía, cuando volvía, no van a ser después de una teoría. Y no quiero más, pero me lloran de soberanía. Y no quiero más, pero me lloran de soberanía, cuando volvía, cuando volvía, cuando volvía, cuando volvía. 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 Cuando volvía, cuando volvía, cuando volvía, cuando volvía. Cuando volvía, cuando volvía, cuando volvía. Cuando volvía, cuando volvía, cuando volvía. 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 Viene, viene Pero que sabroso, que sabroso Viene haciendo A blanco y negro Viene, viene, viene Viene, viene, viene de su sueño y por mí no quiero morir Puedo desfazarlo en medio que ven que en ella no solo no vuelva a gritar como sin nada, como sin nada no viva por mí ella para las horas de cada dolor que en ella pita los paredes el dolor en su sucia pisa Puedo desfazarlo en medio que ven Puedo desfazarlo en medio que ven Puedo desfazarlo en medio que ven como sin nada como sin nada cada guerra cada herida cada nacer como sin nada cada guerra sea, 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 sea cada guerra 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 ¡Gracias! 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 Los aplausos de ustedes señoras, muchísimas gracias Le están casando bien o se me coge el bebé con tu mano Amame mi vida, te me estás matando con tu indiferencia Quiero que me digas, que tú no me olvidas, porque tú eres buena Óyame mi vida, pero háblame siempre, aunque sea por señal Cuñequita linda, tú no lo expreses, me muero de pena El silencio me castiga, tu especie es mi condena No me importa lo que diga, tú no quieres ser mi amiga Pero te quiero a mi perra, soy el loco que pasa Y su vida grande no puede Por eso es que no me amas, yo no te quiero y no me amas Y que todo el día me quieres, yo no te quiero a ti Mi silencio me castiga Muchas gracias mi condena No me importa lo que diga, tú no quieres ser mi amiga Pero te quiero a mi perra, sé muy bien lo que te pasa Y su vida grande no puede Por eso es que no me amas, yo no te quiero y no me amas Y que todo el día me quieres Como yo te quiero a ti Y eso Y eso es que se me cruce Hace la noche me siento Eso es que me cruce Voy a mover un sueñito Para el día de la mañana Voy a mover un sueñito Para el día de la mañana ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Señor, le voy a hacer la ñapa para que no se pierde Le voy a hacer la ñapa pero tiene que cantarla conmigo, dice ¡Suscríbete! 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 Pero tus ojos si no eres feliz Y no dirá nada lo sabré No tiene caso de picar así Si no me amas es perdón Pues hace tiempo yo voy a decirlo Tú eres la misma y me trajas mal Y aunque Dios me podría curar Cuanto te quise y te quiero Toda la vida ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! A cantar, mujer, ¿no? ¡Canta o grande! ¡Vamos, vamos! Que te atrevas a decir Que te amo Que te atrevas a decir El espíritu fue todo un sueño Una sola mirada me pasa Matarme y matarme al infierno ¿Cómo te dice el baile? Y en la vida en tu estavos Para que saliste el sol Si te nada me doy No me quede levantar la confesión De tu corazón, de mi corazón De mis manos en tu rosa Para que saliste el sol Y en tu cuerpo en tu corazón Y en el cuerpo en tu amor Si te digo la verdad Quiero ver ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias al vencido Joel! ¡Mamágui! ¡Thank you! y y y y y es el próximo año